Música Transmitiendo desde Caracas, Venezuela y esta es una nueva edición de Rompecabezas Mi invitada esta noche es la profesora María Gabriela Ponce Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de LOCAP y además es investigadora de ENCOMI, encuestas de condiciones de vida y la he invitado justamente por eso, porque los últimos resultados de la encuesta de COVID son escalofriantes por decirlo menos Bienvenida María Gabriela, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación No, gracias a ustedes por el apoyo, por la discusión y la posibilidad de conversar Vamos a empezar hablando de los cambios demográficos que ha experimentado la población venezolana Y quisiera que empezaras hablando un poco de la encuesta en sí ¿Esto empezó en 2014? ¿Cuál es el espacio vital? Sí, sí, fíjate, esta es una encuesta que empieza en el año 2014 precisamente tratando de hacer frente a la opacidad de la información oficial Nosotros ya estábamos en medio de una crisis y no conocíamos cómo el venezolano estaba transitando por esa crisis cuáles eran los impactos, cómo se estaba reconfigurando el país, etc. Entonces, tres universidades del país, mi universidad, la universidad católica la universidad central y la universidad Simón Bolívar se consorciaron para hacer una encuesta de condiciones de vida y poder entonces, digamos, dar al país, cuenta al país de qué es lo que estaba pasando con las condiciones de vida del venezolano Yo recuerdo incluso de manera anecdótica que pensamos, bueno, hacemos la de 2014 y después el gobierno va a sacar las cifras Hicimos la de 2014, el gobierno no sacó las cifras Hicimos la de 2015, 2016, etc. ¿Y el gobierno no le interesa a las cifras? Sí, hay un tema allí con las cifras Entonces, pues ha terminado convirtiéndose en un proyecto muy grande de investigación porque al final es lo que permite dar cuenta de qué es lo que está pasando en Venezuela efectivamente, con nuestra situación social, con los venezolanos cuáles son los impactos de una crisis que yo insisto mucho, la gente suele reducir la crisis a una crisis económica Y no es solamente una crisis económica, es una crisis en todos los órdenes por donde usted mire Es una crisis económica ciertamente, pero también es una crisis social Es una crisis institucional, es una crisis política Es una crisis incluso de los términos de convivencia social que se expresa en elevados índices de inseguridad Entonces, digamos, se ha trastocado Y un poco lo que la COVID a lo largo de este tiempo ha venido mostrando es cómo el país ha cambiado Estamos ante un país diferente Estamos ante un país diferente porque esa crisis ha tenido muchísimos impactos de mucha naturaleza Uno de ellos, que es importante, ha sido el contingente migratorio que ha salido Sobre todo en los últimos, en 2017, 2018, cuando sale la mayor cantidad de personas Y dentro de ese gran grupo, que no es cualquier cosa Es 15% más o menos de lo que era la población de Venezuela Cuando uno ve esas cifras, esas son cifras típicas de guerras Claro Ok, etcétera Entonces, eso Eso no es solo que Siria se equipara con nosotros Algo así Algo así, sí, exacto Bueno, además el tema de llamarlos refugiados Toda la protección internacional Cómo se activa el mecanismo frente a contingentes tan grandes Que además cambiaron los destinos, como se ve Tú ves que ahora, digamos, el gran contingente migrante va a estar más hacia Sudamérica Y no hacia lo que tradicionalmente eran los destinos Que era más España Por eso no tiene que ver con que los primeros que se fueron, fueron los profesionales jóvenes O sea, en las edades más productivas Porque eso es una cosa que me aterra de lo que he visto Correcto Y ahora se están yendo a las clases más bajas, porque están desesperados Exacto Que es esa migración que ha terminado, por lo dramática que es O sea, ha llamado la atención del mundo, de los medios, de los defensores de derechos humanos Porque ya es una migración a pie, en condiciones muy adversas De gente que realmente está buscando sobrevivir Porque siente que en Venezuela no lo puede hacer Este, claro, este tema de la pandemia ciertamente ha paralizado Este, las informaciones que hemos dado son Hasta justo, el campo terminó justo cuando arranca el confinamiento Por eso termina el campo ¿Ok? Este, pero eso ha parado un poco el flujo migratorio hacia afuera Y eventualmente, según informaciones, pues efectivamente pareciera que hay más retornos Pero el que se, el porcentaje puede haber subido un poco Que el que se muestra en las láminas, porque eso es pre-COVID ¿Ok? Este, y entonces, obviamente, cuando tú eres migrante Pero el COVID más bien de Sudamérica no está regresando Exacto, ese es el retorno Ok Este, puede haber aumentado la intención de retorno y el retorno Pero bueno, eso es todo un tema que todavía está en pleno desarrollo Este, que nosotros, por supuesto, no podemos abordar en este momento con criterios de objetividad Pero, entonces, lo primero que uno hace cuando ve eso es ¿Cómo cambió, digamos, la dinámica sociodemográfica del país? Porque eso más, el aumento de las tasas de mortalidad Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil Incluso tasas por violencia, sobre todo en el sur del país Con todo este tema de la minería, etcétera Y aquí mis notas que tomé de la encuesta Porque hay tantos temas Entonces, todo eso ha reconfigurado una nueva demografía Digamos, un nuevo, un cambio en los aspectos demográficos Entonces, tenemos un país mucho más envejecido Este, y con otra configuración de las demandas Simplemente por la estructura de edad Bueno, fíjate que creo que una de las cosas que más me llamó la atención De estas primeras láminas de los cambios demográficos Es que hay pobreza Porque el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto Cayó 70% entre 2013 y 2019 Es un horror Es una barbaridad Es una barbaridad 60%, eso nos coloca solamente por encima de Haití En toda la región de América y el Caribe Significa que nos estamos africanizando Nosotros tenemos estadísticas O sea, tenemos números de países africanos muy pobres Y ahí está una de las láminas Eso es En donde sale Venezuela y sale Sudán y Chad Y el Congo La República Democrática del Congo Exacto Pero ahorita, María Oriena, vamos a hacer una pausa Vamos a identificar el canal Y ya regresamos con la profesora María Luisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!